A pocos días de cumplir dos meses desde que se registró un hundimiento en la calle principal de la colonia Pablo VI, zona 7 de Misco, las autoridades aún no concluyen con la obra, situación que preocupa a los vecinos del sector. Aproximadamente a dos meses de que se registrara en la colonia Pablo VI un hundimiento, no se ha concluido aún con el trabajo de reparación de la tubería que pues colapsó en este sitio. Por eso decidimos recorrer el lugar nuevamente para poder saber cómo continuaba el trabajo y cuánto faltaba para poder habilitar nuevamente el paso en este sitio. El portavoz de la Municipalidad de Misco, Maynard Espinosa, nos explicó que aproximadamente 15 días más faltarían para poder terminar con la reparación. Fueron dos tubos los que se cambiaron en este sector, esperamos que ya en 15 días se coloque la carpeta asfáltica, se utilizaron más de 100 metros cúbicos de selecto con cemento también en esta área y se agilizaron los trabajos porque si no hubiéramos tenido que esperar aproximadamente 20 días para que viniera el tubo que no hay en el país y se hubiera retrasado esto aún más tiempo. Solicitamos a los vecinos a tener paciencia, creemos que va a quedar en óptimas condiciones. Esta calle donde se registró este hundimiento el pasado 11 de junio es un paso principal para poder llegar hasta la Calzada San Juan. Por esto es que los vecinos están preocupados porque necesitan pasar desde la brigada hasta la San Juan y esto les ha impedido el trabajo que se realiza acá. Sin embargo, es importante darle a conocer a la población que en este lugar únicamente se permitirá el paso de vehículos livianos. El transporte pesado y los autobuses ya no puedan transitar por esta calle principal. Con imágenes de Héctor García, reporta Julio Hernández.